Soquita de mondongo con chile, congo Soquita de mondongo con chile, congo Soquita de mondongo con chile, congo Ahí la Nicaragua repica a mi, congo ¡Ah! ¡Qué rico se mueve! Soquita de mondongo con chile, congo Soquita de mondongo con chile, congo Amigos de Nica Mix Tradiciones de mi Pueblo Hoy aprenderemos en nuestro segmento ¡Qué rico! Cómo elaborar una catamal Así que amigos, si usted no ha degustado una catamal No es Nica Hay muchos amigos del exterior que nos han preguntado Cómo se elabora y cuál es la diferencia A las comidas tradicionales de nuestros hermanos países de Centroamérica Bueno, hoy van a elaborar una catamal junto a nosotros Así que tomando todas las medidas pertinentes Vamos a elaborar este delicioso platillo nicaragüense Que muchos lo degustan todas las mañanas en domingo O también los sábados por la noche Así que si tú no lo has probado O si tal vez tienes años de no probar un buen nacatamal Mira el siguiente video a continuación Y visitamos la casa de Norma Laguna Ella es una de las comerciantes nicaragüenses que elabora esos riquísimos nacatamales Para los fines de semana A como muchos lo degustan Tal vez los domingos en la mañana Los sábados por la noche Y bueno, desde el jueves comienza la faena Con la elaboración de los nacatamales Normita, cuéntenos ¿Cómo realiza paso a paso un nacatamal? Sí, primero que todo, pues gracias, verdad Por darme la oportunidad de anunciarme el nacatamal nicaragüense Este, bueno, yo lo elaboro originalmente como se hace de maíz Actualmente muchas personas elaboran nacatamales Pero lo hacen de maseca El maíz lleva más trabajo El anis quesada Esperar el tiempo de cocción Después dejar que se enfríe Lavarlo, voy a mandarlo al molino Después venimos, preparamos la masa Con todos sus ingredientes Como es este cebolla de tallo Lo que es tomate Lo que es chiltoma Suficiente ajo Y su naranja agria En otras ocasiones Pues la gente lo que está usando actualmente Es ácido cético Que el nacatamal lo que hace es quedar ácido Ácido, un ácido que más bien Te perjudica la boca del estómago Es cierto que la naranja agria es más cara Pero es mejor darle un toque original Que es su toque original del nacatamal Su naranja agria Se le pone suficiente tallo De cebolla Que es la cebolla nica La cebolla nuestra No es la cebolla amarilla Es la cebolla nica Que nosotros se cultiva Al lado del norte Esa cebolla es la que le da el sabor Al nacatamal A la masa del nacatamal Se le pone el tomate licuado Se le pone ajo Suficiente ajo A la masa Ya una vez que la masa se pone a cocer Se le pone suficiente manteca Dependiendo de la cantidad De maíz O de libras de maíz Que uno va a hacer Es así como yo preparo Mi masa para el nacatamal Y por aparte pues preparo Lo que es el cerdo Con suficiente ajo Su achote Y el tocino Y una vez que ya está cocida la masa Yo me propongo pues a elaborar ya mi nacatamal Lo que estoy viendo es que primeramente cose Por aparte lo que es la masa Yo he visto casos en los que tal vez está como cruda Y va de un solo en el cocimiento Todo junto Pero veo que usted previamente cose la masa Sí, yo este Actualmente pues yo no sabía elaborar una catamal La misma necesidad Lo impulsa uno como mujer nicaragüense Como mujer luchadora A buscar fuente De ingreso Y es así como yo contraté a una viejita De al lado de su moto Pero ella lo cocía la masa Yo no tenía ni noción Cómo se hacía eso Pero en menos de una semana Yo aprendí A cómo preparar la masa A cómo amarrar una catamal Y a todo Ahora pues yo lo hago yo sola Elaboro mi nacatamal yo sola Porque la situación pues no permite Dar trabajo Darle La ganancia pues no puedes No puedes pagarla Entonces uno tiene que Aprender pues solo Y la verdad que La vida te va enseñando poco a poco Eso es algo bonito Y un ejemplo vivo De la mujer luchadora Nicaragüense Porque como la miren No solamente sabe preparar Una catamal Que sabremos que en otros segmentos La tengamos Más y más veces Porque ella labora Enchilada Tajada Carne asado Todo lo que es marisco Hace unas conchas negras De lo más divino Que también son cosas Propias del país Platillos nicaragüenses Hay una gran variedad Que Normita sabe preparar Y pronto la vamos a tener Como más videos Ya muy pronto van a ver Pero en este en específico Vamos a seguir hablando El nacatamal ¿Cuántas horas de cocimiento Lleva un nacatamal? Cuatro horas Cuatro horas Yo lo pongo en leña Y le doy por ejemplo Si lo pongo a las cinco Ya le doy un cálculo Que a las diez Entre diez a once de la noche Ya está un nacatamal Dependiendo el tipo De fuego que tenga Más o menos ¿Cuánto es el precio? ¿Hay de tamaño? ¿De diferentes tamaños? Yo tengo solo Un tamaño estándar Ahorita Que lo tengo en costo Pues lo tenía en cincuenta Pero la misma necesidad De ver que la gente No puede Comerse una catamal Tal vez de cincuenta Córdoba Pues igual Mi misma necesidad Por salir adelante Y luchar En esto que estamos pasando En la crisis de la pandemia Pues lo bajé a cuarenta Un precio Que la verdad Acá en Managua He visto precios Más altos Y es un precio Favorable en Managua Y como pueden ver Pues mi nacatamal No es un nacatamal pequeño Es un nacatamal grande Y completo Que lleva todo Hay otros nacatamales Que te lo pueden dar En treinta Treinta y cinco Córdoba Pero para empezar No le van a poner Naranja agria Los segundos No te le van a poner Todo lo que lleva No te le van a poner Hierbabuena No te le van a poner Chiltón Y te van a poner Un pedacito de cerdo Mi nacatamal Lleva dos pedazos De cerdo Y su tocino Exacto Eso es lo que Estábamos viendo Ya me dio hambre Estoy aquí Solo viendo La elaboración Y siempre me da hambre Porque veo Que el toque Yo sé como quedan Los nacatamalitos Y bueno Vamos a ver Cuál es el final Y como se abre Un nacatamal También con la normita Para que ustedes También le vamos A dejar la dirección Para que estén pendientes De los nacatamales Que la hora Norma laguna Que por cierto Se los recomiendo Le vamos a mostrar Como queda En cámara Para que usted Pueda degustar Un riquísimo Nacatamal Todos los fines de semana Música Ya listos los nacatamales Lo que tanto Estábamos esperando Así que ya saben Que a un precio Módico De 40 Córdoba Usted puede degustar Un nacatamal De calidad Ya saben Que por acá Le vamos a dejar La dirección Y Normita Tiene algún mensaje Para aquella mujer Nicaragüense Ante esta situación Que muchas Estamos enfrentando En estos momentos Sí Mi consejo Es que A la mujer Nicaragüense A la mujer Soltera A la madre Soltera Que tal vez Dice Ya terminó Todo aquí Ya me dejó Mi marido No puedo Seguir adelante O no tengo Fuentes De ingresos Pero déjenme Decirle Que soy testimonio Vivo De que No tengo Un empleo Soy madre Soltera Pero he sabido Confiar en Dios He sabido Creerle a Dios Entonces dije yo Un día no Porque estoy sana Tengo mis dos manos buenas Mis dos pies buenos Yo puedo Entonces vine yo Con un poco De ingreso Comencé Y dije voy a hacer Recatamales Voy a comenzar otra vez Y así he estado empezando Pues mi consejo Es que no se dejen Que nada Se ha terminado Nada se ha acabado Y si confías en Dios Puedes seguir adelante De la mano de Dios Todos podemos Para Dios No hay nada imposible Y todos tus proyectos Por muy pequeños Que sean En las manos de Dios Se hacen grandes Hay que confiar en Dios Y ese es mi consejo Que le doy a la mujer nicaragüense A la mujer luchadora A la mujer soltera Aquella mujer que tal vez Cree que ya todo se terminó Pues no Hay que creerle a Dios Y él es el que hace Todo el resto Esas son las palabras Esas son las palabras Sabias de un testimonio Viviente para toda aquella mujer Que tal vez en estos momentos Está atravesando Una situación Muy difícil Y muchas veces No sabemos Qué hacer No sabemos Simplemente Quejarnos de la vida Quejarnos de Dios O quejarnos del mundo entero Pero muchas veces Tenemos la solución En las manos Así que Igual que la normita Podemos hacer Muchas cosas también Así que usted Amiga Nika Bueno Una propuesta también Se ha terminado Lo que les quiero decir Como pude trabajar 14 años Para las instituciones Del estado En una oficina Con aire acondicionado Donde un día dije Quiero emprender Quiero emprender mi negocio No ha sido nada fácil No es fácil Pero aquí vamos luchando Yo creo que No hay peor lucha Que la que no se hace Y día a día Hay que pedirle a Dios Dame sabiduría Para poder alcanzar Las metas Y los sueños que uno tiene Más cuando uno tiene hijo Ese es el motor De tu arranque Perfecto Así que Mejores palabras No les puedo decir Normita ya les dijo Un bonito mensaje Y más aquellas también Emprendedores Las emprendedoras Que aún no saben Qué hacer Bueno Ahí están las palabras Para que usted se enriquezca Levante vuelo Y bueno Para adelante Entonces Este fue el segmento Qué rico Y esperamos Le haya gustado Y por cierto Le dejamos Las imágenes De este rico Nakatamal Que lindo decir tu nombre Nicaragua Soquita de modongo Con chile Zopita de modongo Con chile Baila a Nicaragua Repita mi bongo Soquita de modongo Soquita de modongo Con chile Soquita de modongo Con chile ¡Suscríbete al canal!